Estilo moderno de diseño de interiores de los locales de casa de campo puede gravitar a los elementos de este o aquel estilo. Los interiores se realizan con la ayuda de materiales de acabado progresivos, y con el uso de electrodomésticos tecnológicos. Tendencias de moda. El interior de la casa de campo tiene unas reglas conservadoras, pero el rápido desarrollo de las tendencias modernas no ha podido. Evitar introducir ciertas modificaciones en ellas. Aunque los materiales preferidos, según los diseñadores, siguen siendo, troncos macizos, diversos tipos de vigas, piedra natural. No importa cuántos años la historia de la creación de interiores, y los amantes de los clásicos siempre se encontrará. Últimamente son muy comunes las casas de estilo chalet, como la de la foto. Se trata de una excelente combinación de estilo moderno y clásico. Sin embargo, cualquier combinación de estilos es posible. Los principales se dan en la tabla. El interior clásico siempre es atractivo exteriormente, pero el contenido es funcional. Estilo idea descripción clásico chimenea es un símbolo peculiar del hogar y de lo acogedor. Una verdadera chimenea dará un ambiente especial al interior de la casa de campo. Pero hay que tener en cuenta que la chimenea se instala preferentemente en la planta baja de la casa. Escalera de madera. Las escaleras de madera natural oscura encajarán perfectamente en cualquier diseño de la habitación. Añadirán calidez y comodidad. Materiales naturales en el acabado de la casa. El uso de material natural es especialmente apropiado. Puede ser piedra, madera e incluso textiles. Original será la adición de motivos ecológicos, flores, mampostería de piedra. Decoración para dar una ligereza especial al interior. Puedes utilizar elementos de decoración de estilo clásico. Lo principal, no sobrecargar el ambiente. Tonos verdes. Esta solución cromática es ideal para el dormitorio. Favorece la relajación y el descanso pleno. Moderno espacio abierto. Este efecto se consigue mediante una zonificación adecuada de la habitación. La combinación de colores y la selección de luminarias. Combinar diferentes tipos de iluminación se trata de un rasgo distintivo de los estilos modernos, que no solo es un elemento decorativo, sino que también permite ampliar el espacio con la ubicación adecuada. La foto muestra varias opciones para iluminar las habitaciones. Techo multinivel. Un techo multinivel transformará cualquier habitación. Escalera de caracol. Una escalera moderna no solo tendrá un propósito funcional, sino que también decorará el interior. Imagen en 3D sobre todo. Esta idea será adecuada para habitaciones infantiles. La foto de los personajes favoritos siempre gustará a los pequeños inquilinos. Motivos marinos. Este método de decoración se puede utilizar en el diseño del ático, el comedor o el cuarto de baño. Provenza textiles y ladrillos. La Provenza siempre encaja bien en el interior de la casa de campo. Los motivos ecológicos. Los tonos claros y cálidos y los objetos envejecidos aportarán calidez al ambiente general. Dormitorio romántico. Una habitación luminosa con una cama grande con elementos de hierro forjado. Suelos de tablones naturales y fotos. Familiares en las paredes es perfecta para el hogar. Campes de piedra y madera. La combinación de piedra natural y madera puede ser adecuada para el salón. El comedor. Esto mantendrá los requisitos de diseño del estilo clásico y, al mismo tiempo, aportará modernidad al ambiente. Cocina country en el interior de la cocina tiene un aspecto especialmente orgánico. Permite crear un ambiente tranquilo y acogedor en la casa. Panorama a las habitaciones grandes pueden decorarse con un panel, por ejemplo, con la imagen de un paisaje. Esto quedaría mejor en el salón. La elegancia práctica es del agrado de muchos de nuestros compatriotas, felices propietarios de casas de campo y cabañas. Una casa de campo moderna debe ser algo más que un lugar para que viva una familia. La casa debe reflejar las opiniones y gustos de los propietarios, tener estilo y ser funcional. La moda, por supuesto, no se detiene. Los diseñadores de interiores idean y ponen en práctica nuevos proyectos. Algunas tendencias punteras han permanecido invariables durante varias temporadas. Ver también art deco en el interior, diseño, fotos, consejos, habitaciones espaciosas, una habitación grande en la casa para equipar. Mucho más fácil, hay una oportunidad para realizar absolutamente cualquier ideas e ideas. La presencia de tonos blancos y una buena iluminación es la primera regla del diseño chic. Afortunadamente, en las casas de campo no hay problemas especiales con el área de las habitaciones, la cocina o el baño, como en los pisos. Siempre existe la posibilidad de hacer un rediseño, ampliar una habitación necesaria, agrandar las aberturas de puertas o ventanas. Si aún así no hay posibilidad de aumentar el espacio de la casa, entonces la ayuda vendrá de las técnicas de diseño que permiten aumentar visualmente la superficie de la habitación, utilizar colores claros, incluido el blanco, añadir superficies brillantes y espejadas. Punto y coma potenciar la iluminación, crear iluminación en varios niveles, rechazar telas y cortinas pesadas. El clásico moderno también puede aparecer en interiores muy modestos. Véase también el estilo japonés en el interior. En una interpretación moderna, combinar zonas funcionales últimamente se ha puesto de moda combinar el salón con la cocina o el comedor. Construya proyectos de interior teniendo en cuenta la disposición abierta de las zonas funcionales. A la hora de decorar una estancia combinada hay que ceñirse necesariamente a un único estilo en el diseño de la habitación. Puede ser el mismo acabado de paredes, suelos, techo. La única excepción es la zona de trabajo de la cocina, donde se utilizan materiales impermeables más duraderos. Los muebles se pueden seleccionar en el mismo esquema de color, pero tienen una textura diferente. La condición principal es que cada zona tenga sus propias fuentes de luz. La combinación de zonas funcionales no sólo afecta a la cocina, el salón y el comedor. A menudo, la zona de trabajo se designa dentro del dormitorio. Por ejemplo, no lejos de la ventana, la mesa de trabajo también puede situarse en el comedor. Ver también estilo loft en el interior de un piso pequeño estilo ecológico. Los motivos ecológicos siguen siendo desde hace tiempo una tendencia actual en el interior de los espacios habitables. Dan a la casa una sensación de calidez, tranquilidad y comodidad. Para crear un proyecto de interior de este tipo, en primer lugar, se utilizan materiales naturales. Es el único tipo de acabado que permite dar singularidad al espacio sin modificaciones innecesarias. La foto muestra combinaciones armoniosas de materiales ecológicos. Ver también combinar correctamente el azul con otros colores materiales de acabado. Los acabados deben elegirse de alta calidad, prácticos, duraderos y asequibles. Es conveniente que el cuidado de las superficies no sea muy difícil, que no requiera mucho tiempo. Bastante común en las imitaciones de diseño moderno de paredes de hormigón, suelos. Tal decoración ayudará a crear yeso o papel tapiz líquido. Algunas áreas de las paredes se pueden hacer de revestimiento de corcho. Durante varias temporadas siguen siendo relevantes papel tapiz textil para dormitorios, paneles de pared. Gracias a una amplia gama de soluciones de color y textura, que le permiten crear un diseño único de la casa. La imitación de ladrillo no es menos popular. Sin embargo, también puede ser una pared de ladrillo real, como en la foto, simplemente tratada con los líquidos necesarios. Ladrillo pintado en blanco es digno de especial atención. Ver también diseño de piso de una habitación 30 metros cuadrados. Principios básicos Soluciones de color Los colores claros nunca pasarán de moda. Contribuyen al aumento visual del espacio. Pueden utilizarse como tono principal en el diseño de la casa de campo. El color blanco permite crear un ambiente aireado y suave. Combina con absolutamente todos los tonos. Siguen siendo tendencia las combinaciones atrevidas y contrastadas. Pero en su elección hay que tener cuidado. Los colores deben llenar la habitación con comodidad. Una novedad entre las ideas de diseño de la casa de campo fue la colocación de objetos brillantes sobre un fondo claro. Junto a una pared blanca o crema, cualquier mueble brillante quedará espectacular. En la temporada actual, los tonos azules se han puesto de moda. Además, cuanto más complejo sea el tono, mejor. Merece la pena prestar atención al azul ultramar, turquesa, índigo, gris azul, tono celeste. Estos colores combinan perfectamente con mostaza, arena, limón. Se obtienen soluciones atrevidas y brillantes. Elección de los muebles. Los muebles sencillos y cómodos siguen estando de moda. Los proyectos de diseño moderno solo ofrecen excepcionalmente construcciones de muebles complejas. Y esos se compran sobre todo por la fama del nombre de los creadores. La clave para un pasatiempo confortable en las paredes de casa, soluciones cómodas y funcionales. Los muebles tapizados deben crearse a partir de tejidos de alta calidad y agradables al tacto. El sistema de mecanismos de plegado se elige fiable, fácil de usar, sin ruido. La elección de cajones, armarios, cajoneras. Hay que recordar que en la moda ahora fachadas litzas, la austeridad y la sencillez de este tipo de muebles se combina con cualquier estilo. Además, estos productos no requieren ningún cuidado especial durante la limpieza. Ver también estilo loft en el interior decoración e iluminación pero a la hora de seleccionar los accesorios y la iluminación para una casa de campo moderna, hay que olvidarse un poco del minimalismo. En este caso, toda la decoración debe tener algún tipo de funcionalidad. Es decir, las estatuillas inútiles no servirán y no se puede abarrotar el espacio vital. Todo debe parecer orgánico, hacer hincapié en el concepto elegido en el diseño. La iluminación siempre desempeña un papel importante en el interior de una casa de campo. Y cuanto mayor sea la superficie de la habitación, más atención debe prestarse a esta cuestión. Esto es especialmente cierto para las zonas adyacentes. En tales casos, rara vez es posible limitarse a una araña central. Es mejor utilizar fuentes de luz puntuales. Vea también cómo convertir un ático deshabitado en un ático organizado. Características del diseño de las salas de estar Cada sala de estar de la casa de campo G tiene sus propias características. Y deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un diseño. Ver también cómo diseñar el interior de una casa de vigas encoladas salón o sala de estar Las ideas de diseño moderno del salón están especialmente influidas por el estilo escandinavo. Combina ligereza, sencillez y elegancia. Los motivos se caracterizan por paredes blancas como la nieve, elementos interiores luminosos de madera natural, muebles tapizados cómodos. La decoración puede servir simplemente como plantas de interior. En tal sala de estar será cómodo para todos los miembros de la familia. Para mayor comodidad en la habitación se puede instalar una chimenea. Ver también el estilo italiano en el diseño interior de la vivienda dormitorio. La habitación para dormir en una casa de campo moderna suele estar situada en la primera planta y debe ser amplia y luminosa. Todo se hace para la comodidad de los propietarios de la habitación. El acento principal es un lugar para dormir, es decir, una cama o un sofá. Este mueble puede tener elementos de lujo, respaldo tallado, tapicería cara. Para elegir una cama, los diseñadores aconsejan prestar atención a los modelos de estilo clásico. Ver también interiorismo de apartamentos en estilo moderno. Fotos reales de las mejores soluciones. Habitación infantil para las habitaciones infantiles. Prácticamente no hay tendencias. Todos los niños son diferentes, cada uno tiene sus propios intereses, aficiones, personajes favoritos, libros, dibujos animados. Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de decorar el dormitorio de un pequeño. Lo principal es elegir materiales de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente, tejidos naturales y diseños duraderos. Habitaciones para adolescentes se recomienda hacer en el primer piso en el estilo del minimalismo, observando los mismos requisitos. Para los elementos de mobiliario y con la decoración de su propio territorio los niños se arreglarán solos. Cocina y comedor. A diferencia de los pisos, las casas de campo suelen tener cocinas espaciosas combinadas con comedores o salones, lo que resulta muy cómodo. Los fabricantes ofrecen muchas variantes de electrodomésticos empotrados, lo que permite dejar el máximo espacio libre. Una chimenea, tanto real como artificial, quedará muy bien en la zona del comedor. Las cocinas modernas son tecnológicamente avanzadas y multifuncionales. Cuarto de baño. Se recomienda decorar esta estancia con el mismo estilo que toda la casa de campo, sobre todo si se trata de un cuarto de baño común para todos los miembros de la familia. Si la superficie lo permite, se puede utilizar cualquier combinación de colores. Para habitaciones pequeñas, es mejor elegir materiales de acabado de colores claros. El equipamiento sanitario debe ser de alta calidad y funcional. Además, la reparación en el cuarto de baño, esto no es algo que se debe ahorrar. Por regla general, aquí la actualización del interior se hace con menos frecuencia. El diseño interior de una casa de campo no es sólo la elección de los muebles y materiales de acabado. Para conseguir una vivienda cómoda y con estilo será necesario pensar en cada paso, desarrollar un proyecto, coordinarlo con constructores. Constructores y diseñadores o buscar inmediatamente su ayuda para crear un interior en el que no habrá un sentido de la presencia en el museo, y creará un ambiente cómodo para vivir, una tarea difícil, pero factible. ¡Suscríbete! 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 Gracias.